Finalizando nuestro módulo, hemos aprendido que el lenguaje en sus diferentes manifestaciones le permite al ser humano comunicar su realidad y con ello interactuar con el entorno y su comunidad, donde se determinan aprendizajes, experiencias, socializaciones e interacciones como parte de la construcción de la comunidad académica. De esta manera, el lenguaje en la cultura académica asocia elementos que desde su escritura presentan objetividad en la intencionalidad a la hora de publicar, ya que se parte de procesos de investigación, análisis de saberes específicos y observación del contexto académico, determinando aportes en la rigurosidad de la construcción y sustento del conocimiento específico. Para construir textos desde el lenguaje académico, se hace necesario el apoyo en la elaboración conceptual y disciplinar determinando resultados de interacción entre la realidad y el conocimiento, buscando el reconocimiento de las particularidades del saber, científico, técnico, tecnológico y humanista. Cuando escribimos para la cultura académica, nos pensamos en las fortalezas que determinan nuestros saberes, para que al presentarse en un modo impersonal pueda abordar argumentos sustentados en la teoría y en la propiedad que este saber brinda en lo social, lo cultural y lo académico. El lenguaje en la escritura académica enlaza las tipologías textuales como referentes que procesan los espacios en las categorías del discurso, que asocia las necesidades de comunicar los precedentes que hacen parte de la comunidad investigativa, aportando saberes. Comprender los tipos de lenguaje que se usan de manera formal e informal, géneros literarios, tipologías textuales, categorías de análisis del discurso, asociadas a las necesidades de quien desea comunicar y las particularidades de las personas a quienes quiere transmitirse la información. Es el objetivo de una buena estrategia de escritura.